oye mi hijo lindo y querido oye prestarle atención a la cama no te pongas guapo con papá no te pongas guapo no no tú no puedes siguiendo a mes y cuántos días cuántos días tú tenías que no grababa dime no pero está subiendo un chocito ahora esto ni ha subido todavía como así que tú quieres dinero para comparte que no oye yo te diría a ti que el contrato es que tiene que grabar diario porque tiene que ver una rutina y una disciplina de trabajo y también el 20 por dios no te enfades no te pongas y por favor no te pongas y oye oye mírame mi hijo lindo de papi ay mira está guapito el oye cómo se la cosa oye no oye eso es hoy es exceso generante de tres mil y pico hecho el otro día en tres mil y pico de vivir mucho el 8 no nos pagan así tanto además cuántos días tú tienes trabajado dime lo oye los vídeos que tú tienes que ya hace mucho que están arriba esos vídeos es que te generan un poco de dinero entiendes pero este tú no puedes haciendo nada por este todo está subiendo todavía esta melvin esta melvin el vídeo está subiendo te dije oye el vídeo está subiendo aún mira mira para acá oye yo te voy a hablar con tu querida madre para que ella porque ella también yo la he asesorado mucho ella tiene conocimiento de un poco conocimiento también de las redes ella te mira no quiere mirar la cama está guapo no importa tu te muevas guapo tú tienes que respetarme yo soy tu querido padre oye oye que pues está contestando no me contesta esta melvin oye te doy una pela con una correa oye oye compro 10 coquines y le pego papeletas de 2.000 de las urnes y de una pela cada que tiene un latazo suelta 4 o 5 papeletas de a 2.000 así que mírame mira 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 ay mi madre vamos al vídeo hasta aquí ya vamos vamos al vídeo hasta aquí entonces tú tú no tú tienes que entender cómo no entiendes habla explica 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 tu explica tu habla 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 pero habla 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 te explica que usted está con su papá oiga ella que tiene la cocina tranquila y usted está aquí en el estudio de grabación de la plataforma melvin el patriarca esa plataforma acuérdate que te di la clave y todo del canal porque tu eres mi máxima confianza ahora mismo entiendes besa la mala papá besa la mala papá obedece a tu papá obedece a tu mamá obedece a tu papá obedece a tu mamá obedece a tu papá obedece a tu mamá jajaja te bendigo te amo yo 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 yo